¿Qué es lo que vos decís? Lo que vos decís no es opinión No es opinión, es información Si un técnico juega 8 clásicos Gana 5 y empata 3 Y si juega 3 superclásicos Gana 2 y empata 1 Estamos hablando de un especialista Ok, te pregunto, eso no es la... Es como con los árbitros ¿Esa no es la tendencia de River en general? ¿De 8 partidos ganar 5 y empatar 3? No, pero en los clásicos el listón es más alto Porque se supone que los rivales son mejores ¿Se puede analizar cada partido o es solamente el resultado? Pará, pará, vamos a repasar esto Con Boca, 1-0, 2-0, 1-1 Le ganó 2 veces y empató 1 Con San Lorenzo, 0-0 Con Racing le ganó 2-1 Y a Independiente, le ganó, le ganó y empató Le ganó 2 veces, empató 1 y una lo volvió a Independiente Es decir, es una estadística contundente El último partido hay que decir que me llegó a Independiente El 3-0 fue un baile que pocas veces recuerdo ¿Qué quiere decir? Cuando River juega mejor que el rival Le hace 2 o 3 goles Y cuando juega mal no pierde ¿Cuál de estos quiere analizar? ¿Podemos poner la lupa? Lucas quiere analizar alguno ¿Cuál de estos sufrió más? Arranquemos por lo de Boca ¿Cuál de estos estuvo más cerca de perderlo? Arranquemos el Independiente ¿Este? Claramente Ese día River mereció perder ¿Vos tenés alguno ahí? No, no, vamos a arrancar ¿Vas a hablar de los árbitros? No, no Ah, ah, ah De todo, de todo, analizar Boca Ahora de repente River se convirtió en un equipo que habla de estadística Mirá Buenísimo, mirá que bien Ahora hablan de estadística Muy bien El primer clásico Bueno, es un elemento que ten en cuenta Primer clásico en cancha de River Sí Era un 0-0 clavado Bueno, pero lo ganó Justamente, más a favor No, no, que amnesia Que amnesia Boca no pasó la mitad de la cancha ese día No, no, no Para, para Fue el partido Fue el partido Fue el partido que realició en un jugador de River ese Si era 0-0 Y estamos hablando de un especialista en clásico Justamente Ah, bueno Mala estresita Para, para O no Llamemos a los astrólogos Entonces, a ver cómo sale el partido Recuerdo Dale, próximo partido Pará, pará Recuerdo un tiro en el palo de Solari Ese día, un tiro en el palo Pará, me está faltando el árbitro Pará, dale Yo quiero tratar de analizarlo Si usted Dale, vamos Quiero analizarlo No, no era 0-0 No, no, no Es tu opinión Bueno, siempre opinión Ese partido Boca no pasó la mitad de la cancha Trato de dar No, cuando la pasaba Lo bajaban los jugadores de River Y no los echaban Y bueno, hubieran hecho lo mismo Bueno, dale Avancemos, dale Mi análisis es Que el primer partido No fue un partido Bien planteado tácticamente Era un partido de 0-0 Y que se termina definiendo 1-0 Para mí por un error arbitral De un árbitro que además No echó jugadores de River Lo gana Lo gana Pero eso no es No es que lo gana por Demichelis el partido Para mí es Los partidos Los partidos que lo gana por Demichelis en este caso Son las victorias contra Independiente Donde River lo pasó por arriba Independiente El 2-0 no Es un especialista en casa Tampoco El 2-0 tampoco Con suplete Boca se dio primer gol Si el primer gol un rebote Es el culo Es el destino Es todo Es un halo No es Cuando juega bien Como paraste el equipo Cuando juega mal te gana Es un árbitro a favor Es una tocada por la barita para los clases Trato de analizar siempre Desisto de hacer análisis Porque son 6 personas Que están de acuerdo Con que son solamente resultados Es un especialista Pero Lucas Para vos no es especialista No, no Yo analizo Analizo De los 3 partidos que jugó Demichelis Contra Boca Yo no vi al técnico Ser influyente En el trámite de los partidos En los 3 partidos Como si lo vi con Independiente En los 3 partidos ¿Cuánto mereció ganar Boca? De los 3 partidos ¿De los 3 partidos ¿Cuánto mereció ganar Boca? Sí Te diría que ninguno Alguien Te diría que ninguno Pará, pará En ningún partido Boca Yo te diciendo que Yo te diciendo que En ningún partido Boca Estuvo al frente en el marcador Ni eso No, a ver La meta de Micheli Le fue muy bien en los clases Le fue muy bien en los clases No, lo que están quedando mal Son ustedes Pero bueno No, pero no dijiste Sí, porque la respuesta La respuesta es ¿Cuánto mereció ganar Boca? Pará Yo estoy planteando Que Martínez es un especialista clásico ¿Estoy planteando que Almirón Es un especialista clásico? No ¿A vos no te parece un plus? ¿A vos no te parece un plus? Que cuando juega bien gana Ni uno no merece ganar empata Mirá ¿Te parece un plus o no? Y si, tu vida Vos te has convertido A tono con el semestre de River En un lector de estadística Estamos analizándolo Buenísimo Que ahora te importa la estadística Estamos analizándolo Analicemos de trámites ¿Qué estamos haciendo? Te estoy diciendo 2-0 con Independiente Lo pasó por arriba Lo pasó por arriba Mereció ser 5-0 Eso es un ejemplo Tevez quisiera jugar el partido A la gancha de River A ver si estaba para la Juana de Gualibol Lo pasó por arriba No lo vi en los partidos con Boca Nunca vi que a un entrenador Que le digan especialista en clásico Y le examinen exhaustivamente Cómo fue el funcionamiento del equipo Son 8 partidos No 2 Especialista en clásico Te convertís Si los números te dan positivo Muy bien A De Michelis En 8 clásicos No perdió ninguno Sería diferente la pregunta En el sentido De Michelis Pasa por encima En los clásicos No Lo gana así Polar Bearz Es una compañía De electricidad Y aires acondicionados Que trabaja en el área De Miami Y ahora también ¿Dónde? En Orlando ¿Qué hace Polar Bearz? Todos los trabajos Para tu hogar Cómo pintar Destapar drenajes De los desagües Cambiar y reparar accesorios Para mantener tu casa Fresca y cómoda Y además Reducir el costo De tu factura Que es algo importantísimo Polar Bearz Es tu solución Seguilos en su Instagram Y esto es lo mejor Si mencionas Menudencias Vas a obtener Un 10% De descuento Como te dije recién Seguilos en Instagram Polar Bearz Es tu solución ¡Suscríbete al canal!